¡Hola! Me llamo David Prieto y hoy nos referiremos a los términos básicos de mantenimiento. Hay muchas palabras y frases comunes a muchas clases de mantenimiento y hoy vamos a analizar algunas de ellas. Primero, tomaremos algunas palabras al azar. Por ejemplo, fuerza. Es lo que esta caja que pesa 50 libras ejerce sobre la mesa. Es decir, 50 libras de fuerza hacia abajo. Cuando la señorita trata de levantarla, ella ejerce una fuerza hacia arriba. Muy bien, veamos ahora otra definición. Trabajo. El trabajo es igual a la fuerza multiplicada por la distancia. Ahora recuerden que esta es la definición asignada al trabajo. Volvamos ahora a la caja. Según la definición, no se hace ningún trabajo hasta que se mueva. Si se levanta una altura de un pie, como pesa 50 libras, tenemos 50 por un pie igual 50 pies libras. Así que el trabajo es igual a la fuerza multiplicada por la distancia y puede medirse en pies libras. Para de torsión es un término nuevo para ustedes, pero que hay que recordar. Es la torsión que recibe un eje que tiene un extremo fijo y al cual se aplica una fuerza de torsión. También se mide en pies libras. Aquí un pie libra es una medida de torsión que se producirá en un eje por el palanqueo de una palanca de un pie de largo, que tiene una fuerza de una libra aplicada en su extremo. Si tomamos una llave de un pie de largo y la ponemos en este eje motor, cuando el motor arranca, el número de libras de fuerza aquí al final de la llave será una medida en pies libras de la torsión que el motor desarrollará. Bien, hagamos la prueba. Engancharemos una balanza de resorte en la llave y un pie del eje. La llave es el brazo de la palanca y arranca el motor. Como ustedes pueden ver, la balanza indica 7 libras. Esta es entonces la torsión de arranque del motor, 7 pies libras. Para convertir esa lectura a pulgadas libras, todo lo que hay que hacer es multiplicar por 12. 12 pulgadas por pie. Tantas libras a tantas pulgadas del plazo de la palanca. Dado que el eje no gira, esta es torsión estática. La siguiente fórmula, después de la del trabajo, incluye el factor de tiempo. Se define potencia igual a trabajo ejecutado durante un periodo de tiempo. Por un eje que está girando, la torsión es una medida de potencia y se especifica como torsión a cierto número de revoluciones por minuto, o RPM. Aquí tenemos fuerza en pies libras multiplicada por la distancia, revoluciones en el brazo de palanca de un pie, multiplicado por el tiempo, un minuto. Algo que debe recordarse para hacer cálculos rápidos es que una torsión de 3 pies libras a 1.750 RPM es igual a aproximadamente un caballo de fuerza. Los caballos de fuerza o HP es otra manera de medir la potencia. 1.750 RPM es la velocidad más corriente de un motor eléctrico. Dado que la torsión es torcedora en un eje, si ponemos cierta clase de embrague deslizante en un sistema como este, se llama limitador de torsión. Teoricamente, un caballo de fuerza mecánico es una y media veces la cantidad de trabajo que un caballo mediano puede hacer continuamente. James Watt formuló esta definición como un medio de medir la salida de fuerza de sus motores de vapor. A veces me pregunto cómo él decidió lo que era un caballo mediano. De todos modos, él definió un caballo de fuerza mecánico como la cantidad de trabajo requerida para levantar 33.000 libras un pie en un minuto o una libra en 33.000 pies en un minuto o cualquier combinación que sea igual a 33.000 pies libras por minuto. La fuerza eléctrica se emite en vatios. Espesar en términos eléctricos, un caballo de fuerza o un HP es igual a 746 vatios. Y 1000 vatios es igual a 1 kilovatio o KW. Por lo tanto, un HP es igual a 0.746 KW. Esto conviene recordar también para hacer cálculos rápidos. Un HP es igual a 3 cuartos de KW aproximadamente. Hay un problema que se presenta con relativa frecuencia. ¿Cómo se determinan las RPM de una unidad impulsada? Hay varias maneras fáciles y se dispone el equipo apropiado y la unidad está accesible. Primero existe una unidad llamada tacómetro que opera en forma parecida al velocímetro de un automóvil. Da lecturas directas en RPM como se ve aquí. Después está el tacómetro estroboscópico, que es un dispositivo relativamente nuevo que cuenta electrónicamente las reflexiones por minuto desde un pedazo de cinta que se ha colocado en una unidad que gira. ¿Pero qué se hace si no se dispone de un tacómetro? Bien, generalmente el motor tiene una placa que indica sus RPM. Si la polea o ruedas dentadas, tanto en la unidad impulsora como la impulsada, tienen el mismo diámetro, esa es la distancia de aquí, aquí, y siendo lo mismo de aquí, aquí, la velocidad impulsada será la misma que la velocidad del impulsor. Pero, ¿qué ocurre si tenemos una situación como esta en que el diámetro del impulsor es 3 pulgadas y el impulsado es 6 pulgadas? Para eso, para eso tenemos una fórmula. Velocidad impulsada es igual al diámetro del impulsor, encima del diámetro del impulsado, multiplicado por la velocidad del impulsor. Así que tendríamos velocidad impulsada igual a 3 sextos de la velocidad del impulsor, la velocidad impulsada igual a la mitad de la velocidad del impulsor. Debe notarse que cuando se usa el término diámetro, se refiere realmente al diámetro del círculo primitivo, que va desde un punto en el medio de la correa, hasta el medio de la correa en el lado opuesto de la polea. Aunque ustedes probablemente no pueden medir exactamente el diámetro del círculo primitivo, será bastante aproximado para la mayoría de las aplicaciones. Si se usa una propulsión de cadena, sólo habrá que contar los dientes en el impulsor y el impulsado. Nuestra fórmula viene a ser entonces, velocidad impulsada igual número de dientes del impulsor, que divide al número de dientes del impulsado, multiplicados por la velocidad del impulsor. Si ustedes se confundieran acerca de lo que va arriba en la fórmula y lo que va debajo, sólo tienen que recordar que el mayor diámetro de rueda dentada o polea girará siempre más lentamente que el más pequeño. Así que si en su respuesta la polea de mayor diámetro gira más rápidamente, sabrá que está equivocado. El hierro puro es relativamente inutilizable en la industria, en tanto que el hierro colado de fundición y el acero son extremadamente importantes. La única diferencia entre el hierro puro y el colado es el contenido de carbono. El hierro colado contiene generalmente del 2.5 al 5% de carbono, en tanto que el acero contiene desde 1.2 para el acero de las navajas de afeitar hasta apenas 0.5 en ciertos aceros bajos en carbono. El hierro colado es relativamente resistente a la corrosión, tiende a amortiguar las vibraciones, es moldeable fácilmente y su trabajabilidad varía con su dureza. Su resistencia a la tracción es relativamente baja, lo cual significa que una barra se partirá con relativa facilidad en comparación con otra de acero. Resiste altas cargas de compresión, es decir, tendrá gran resistencia cuando se presione como las placas de fundición en una prensa. No es dúctil, lo que significa que no se doblará ni puede deformarse. El hierro maleable es un hierro colado, que ha sido tratado al calor y consiguientemente tiene muchas de las propiedades del acero. Es dúctil, tiene una resistencia a la tracción relativamente alta y es el más fácil de trabajar de todos los productos del hierro, de propiedades similares. El hierro maleable se usa extensamente para accesorios de tubos y muchas cadenas fundidas en uso en la industria. El hierro dúctilo nodular es un tipo relativamente nuevo de hierro colado. Por la adición de pequeñas cantidades de materiales de aliación y procesos especiales, durante la fusión, se produce un material que viene a estar como la mitad entre acero y el hierro colado, con muchas de las propiedades convenientes de ambos. El acero al carbono tiene una serie amplia de propiedades, dependiendo de su contenido de carbono. El contenido de carbono es la principal diferencia entre el alambre de acero y la hoja de afeitar de acero. Mientras mayor sea el contenido de carbono del acero, tenderá a ser menor su ductibilidad, pudiendo hacerse más duro con el tratamiento al calor apropiado. Los aceros inoxidables son aleaciones o combinaciones de aceros y uno más metales, adicionales en distintas proporciones que se mezclarán estando fundidos. Nicol y cromios son dos de los metales de aliación más comunes, pero también se usan otros, dependiendo de las propiedades que se requieran de la aliación. El tratamiento al calor es un método de cambiar las propiedades físicas de un metal generalmente para hacerlo más duro o más blando. El metal se calienta a una temperatura inferior al punto de fusión. El tiempo que se deja esa temperatura y la rapidez con que se enfríe contribuirán a determinar sus propiedades finales. Si se enfría rápidamente, como colocándolo en aceite o agua o cualquier otro medio, el proceso se llama templado. Cada metal o aliación en particular tiene su propio procedimiento de tratamiento al calor. Por ejemplo, el acero al carbono se endurece calentándolo y después templándolo, en tanto que el cobre se hace más blando. El tratamiento al calor se usa también para aliviar esfuerzos en el metal. Estos esfuerzos son fuerzas internas que tienden a ser inestable el metal. Por ejemplo, un pedazo de hierro fundido que se suelde puede tener esfuerzos tan altos que lo rajen al enfriarse. Pero si el hierro fundido se calienta antes de la soldadura, o lo que se llama precalentamiento, y se trata al calor, es decir, se aumenta la temperatura a un grado predeterminado después de la soldadura, y entonces se deja enfriar lentamente, los esfuerzos se alivian y no se rajará. Por supuesto, como en todas las soldaduras, hay que usar una varilla soldadora apropiada para el material que se suelda. Soldadura es el proceso de unir dos o más pedazos de metal, generalmente fundiendo los bordes de los dos pedazos que se unen. Por lo general se logra con una varilla soldadora, a través de la cual se pasa una corriente eléctrica que forma un arco eléctrico, y así funde los dos bordes que van a unirse. Usualmente se usa un metal de soporte o varilla soldadora, por lo que la unión soldada queda un poco levantada. Esta fusión puede hacerse también con un soplete oxiacetilénico, que es el nombre que se le da, que usa una mezcla de oxígeno y acetileno. En el soldado, pueden hacerse uniones de menor resistencia con varillas de aporte llamadas sueldas, que son aliaciones que se funden una temperatura menor que la de los dos materiales que se unen. En el soldeo no se funden los bordes de las piezas que se unen, sino que se revisten, humedecen, como se dice, con la suelda fundida, y las dos piezas se unen estando fundida la suelda y dejándose enfriar. Esta unión entonces está resistente con el material de suelda. Hay tres tipos básicos de suelda. Primero, hay una suelda blanda, que se usa en tales cosas como conexiones eléctricas, accesorios de plomería, de cobre y chapistería. Es una aliación de plomo y estaño y se funde aproximadamente a 360 grados Fahrenheit. Después tenemos una suelda de plata, que es una aliación de plata, cobre y zinc, y se funde una temperatura de aproximadamente 1250 a 1600 grados Fahrenheit, dependiendo de la aliación que se use. La suelda de plata se usa extensamente en trabajos de refrigeración y joyería. Ha sido unión relativamente fuerte y se usa con frecuencia en la industria para unir dos metales diferentes. El tercer método de suelda se llama soldadura fuerte. Es idéntica a la suelda de plata, excepto que la suelda es usualmente una varilla de latón, lo cual significa que es una aliación de cobre, zinc y algunas veces pequeñas cantidades de otros metales. Ya sea en suelda o soldadura, las dos piezas que se uren tienen que estar limpias y generalmente se requiere también un fundente. El fundente es una sustancia que se usa para evitar la oxidación de la superficie del metal caliente y ayudar a limpiarlo de cualquier oxidación que haya. La oxidación de acero se llama rumbre. Como fundente se usa una gran variedad de materiales, dependiendo del trabajo que se haga y la clase particular de suelda que se use. Límite elástico es una manera de definir en términos de carga unitaria el grado al cual se estirará o doblará un material sin deformarse permanentemente. Carga unitaria significa tanta carga aplicada a tanta área. La carga generalmente es en libras y el área una pulgada cuadrada. Así que si tenemos una carga de mil libras aplicada a un área de cuatro pulgadas cuadradas, entonces la carga unitaria sería mil dividido por cuatro igual doscientas cincuenta libras por pulgada cuadrada o doscientas cincuenta libras pulgadas en forma abreviada. Si tenemos mil libras aplicada a un área de una pulgada, entonces la carga unitaria sería mil dividido por una igual a mil libras pulgadas cuadradas. ¿Y cuál es la sección transversal? Si ustedes pueden imaginarse que esta barrita de mantequilla es una pieza de metal de una pulgada cuadrada, entonces su sección transversal sería aquí, una sección a través del material. Como ustedes pueden ver, este resorte puede cargarse o tensionarse y repetir este ciclo miles de veces, siempre que no excedamos el límite elástico. Pero si la tensión se pasa del límite elástico como este, no retornará a su posición original. El punto sedente es el punto en que se producirá un aumento apreciable de la deformación sin ninguna carga adicional. Para la mayoría de los materiales dúctiles, digamos cualquier material que puede doblarse o formarse fácilmente, el límite elástico y el punto sedente son casi el mismo, y algunas veces los términos se usan indistintamente, aunque existe una ligera diferencia entre los dos. Una vez más, la carga se expresa normalmente en términos de libras por pulgada cuadrada. La carga unitaria de rotura es la carga máxima que puede soportar un material antes de que falle. Resistencia de trabajo es la carga unitaria a la cual, según la experiencia demostrado, puede esperarse razonablemente que el material sirva por su duración de diseño. La resistencia de trabajo, esfuerzo de trabajo, como también se le llama, es siempre considerablemente menor que la carga de rotura o el límite elástico. La relación entre las dos, es decir, carga de rotura y resistencia de trabajo, puede ser tan alta como 10 a 1 o más. Esta relación es lo que se llama factor de seguridad, llamado algunas veces factor de servicio-experiencia. A través de los años la experiencia ha demostrado que para cierta clase de servicio, tendrá que usarse cierto factor de seguridad para que la unidad funcione satisfactoriamente. En algunas aplicaciones la carga de rotura es el factor limitador, siendo en otras el límite elástico. De ahí las dos fórmulas diferentes. La falla de fatiga en un metal es una rotura a causa de repetidas aplicaciones y sueldas, o inversión de una carga que no excede el límite elástico. Es decir, no ocurre deformación permanente. Nada se dobla permanentemente, pero la sujeción son tinoesfuerzos del material frecuentemente ocasiona una rajadura muy fina que gradualmente se va extendiendo a través del material esforzado. Este tipo de falla ocurre al cabo de millones de ciclos repetidos. Por ejemplo, si tomamos el resorte de puerta que usamos antes y lo cargamos exactamente por debajo de su límite elástico y después lo soltamos, el resorte probablemente sufriría una falla de fatiga al cabo de un millón más o menos de repeticiones. Ajuste a presión, ajuste forzado o ajuste de interferencia son términos que denotan el montaje de algo en un eje o pasador. La cantidad de interferencia varía con el servicio, pero una regla de aproximación es la mitad de una milésima por pulgada de diámetro del eje. El término regla de aproximación significa algo que a través de los años se ha comprobado del resultado que se procura. Los manuales traen tablas que indican tolerancias las cuales deben observarse cuando el servicio es crítico. La pieza normalmente se fuerza o presiona en su lugar, de ahí el nombre ajuste a presión. Normalmente ajuste a presión se usa con una chaveta y un chavetero, como esto. La chaveta y el chavetero. Si la pieza montada debe transmitir fuerza al eje, entonces hay que usar una chaveta para inmovilizar el eje en posición. Cierre de llave. Los ajustes a presión se usan para montar tales cosas como engranajes a los ejes, o para artículos producidos en masa, por ejemplo, las cadenas de rodillos en las cuales los pasadores y bujes se ajustan a presión a las placas laterales. El ajuste por contracción aprovecha una propiedad de los metales llamada expansión términa, y significa que cuando se caliente metal se expande. Ahora tomamos una pieza como un engranaje para montarlo en un eje que tiene un ajuste de interferencia, y lo calentamos a 350 Fahrenheit. Será mayor que el eje y se deslizará fácilmente sobre el mismo. Cuando se enfría, asumirá o tratará de asumir sus dimensiones originales y se contraerá en el eje. Dado que analizamos la temperatura en términos de Fahrenheit, cabe explicar que esta es una escala de medición de temperatura en la cual el agua se congela a 32 y hierve a 212. La industria usa también una escala de mediciones de temperatura en centígrados, y en este sistema el agua se congela a 0 y hierve a 100 grados. Como ven aquí, Fahrenheit lee como 78 y centígrados como 25. La letra F o C designan la escala que se usa. Si una pieza se hace de acero con el contenido apropiado de carbono, que usualmente es de 0.35 a 0.60, el templo es superficial a la llama, es un método rápido para templar una sección delgada del diente de un engranaje, una rueda dentada u otra pieza similar. En este proceso calentamos el material con un soplete especial de oxiacitileno y se templa bruscamente. El templado superficial por cementación es un término que se usa cuando se cambia la composición de una capa delgada de metal en la parte de afuera, tal como un eje, añadiendole carbón en una de varias maneras. Entonces se caliente una temperatura conveniente. Después la templamos sumergiéndola bruscamente en el agua, aceite o una solución de salmuera. Dado que solamente la parte de afuera o superficie exterior recibe el carbón adicional, es la única parte que se endurece. Templo de profundidad es el término que se usa cuando se le da al material la misma dureza en toda su estructura. Fuerza centrífuga es la fuerza que tiende a lanzar un objeto hacia afuera desde un cuerpo que esté girando. Es la fuerza que tira de la cuerda cuando usted bambolea una cuerda que tenga una piedra amarrada a la misma. Es la fuerza centrífuga la que sostiene el agua en este balde cuando se bambolea una y otra vez. El agua se queda a causa de la fuerza centrífuga. Esto se aprovecha en la bomba centrífuga industrial. Aquí traemos al centro el líquido que va a ser bombeado, haciendo que dé vueltas por la parte de afuera de la caja de la bomba llamada caracol. Esta acción de vueltas continuas puede desarrollar presiones muy altas. El coeficiente de fricción es una cifra que se asigna para indicar la facilidad relativa con que un material se deslizará sobre otro. Por ejemplo, el acero seco sobre hierro fundido en reposo tiene un coeficiente de fricción de aproximadamente 0.15. El cuero sobre el hierro fundido en reposo tiene un coeficiente de fricción de aproximadamente 0.60. Como ustedes pueden ver, el acero se desliza sobre el hierro fundido como cuatro veces más rápidamente que el cuero sobre el hierro fundido. Debe notarse aquí que el coeficiente de fricción para un cuerpo en reposo es siempre más que en movimiento, que es lo que se llama fricción de deslizamiento. Es decir, que una vez que algo empieza a deslizarse, se toma menos fuerza mantenerlo deslizando al empezar a hacerlo deslizar. Los anillos en cero, como su nombre implica, son anillos redondos, usualmente de caucho. Vienen en todos los tamaños y se usan como sello. También se usan como sello en paquetaduras como esta. Se hacen de una gran variedad de materiales. Bridas de tubo. Esta es una brida de tubo. Pueden atornillarse o soldarse a la tubería. Esta es una brida soldada y esta es otra, una brida atornillada. Pueden apernarse juntas o, digamos, una válvula con una empaquetadura entre las mismas. En esta la presión que los pernos ejercen sobre la brida completa, el sello entre las bridas. Cuando se usan anillos en O, se ponen en una ranura cerrada como esta, en esta brida de tubería hidráulica de dos pernos. Entonces, cuando se aperna la brida, viene a ser de metal a metal, como se ve aquí. ¿Se acuerda de la margarina? Esto es un croquis de una sección transversal. Como les decía, el metal ha apernado a metal aquí. Por esto no sólo aprieta ligeramente el anillo en O por arriba y por abajo. Ahora la presión del líquido en la tubería cuando se aplica, fuerza el anillo en O en esta porción, ajustándolo así. Bimetálico es un término que significa dos metales. Aquí también se aprovecha la propiedad del metal llamada expansión térmica. Es decir, se calienta y se expande. Dado que diferentes metales se expanden en una taza diferente, si ligamos dos metales diferentes y los calentamos, dado a que uno se expanderá más rápidamente que el otro, el fleje se doblará. Se usan elementos bimetálicos en termostatos y otras unidades sensibles al calor por toda la industria. Carga radial es una carga que está en ángulo recto al eje. La carga axial es una carga por el eje o paralela al mismo. La carga axial se llama también carga de empuje. Polea o roldana es un término que se usa a la ligera en varias aplicaciones diferentes. Esta es una polea. Esta es una polea. Esta es una polea. Entonces, una polea es una rueda por la cual opera una correa, cuerda o cadena. Los cojinetes son unidades que permiten el movimiento entre dos cuerpos móviles sin desgaste excesivo. Cojinetes de manguito son cojinetes que se enrollan alrededor del eje total o parcialmente. Normalmente, las superficies de los cojinetes son de diferente material más duro o más blando que el eje en el cual operan. Por ejemplo, un eje de acero funcionando con cojinetes de latón o Babbitt. Babbitt es un material que se usa extensamente para cojinetes. Hay un número de aleaciones diferentes, la mayoría de las cuales conteniendo estaño, plomo y antimonio en distintas proporciones. Los cojinetes de bielas, los de cigüeñales, los automóviles son de Babbitt. Los cojinetes de rodillos y de bolas usan dos guías, una interior y otra exterior de acero templado. Las ranuras se labran en estas guías y entonces se usan bolas de acero templado a rodillos para transmitir la rotación. La mayoría de los cojinetes requieren un lubricante de cierta clase y aceite y grasa son los que se usan más corrientemente. Grasa es una mezcla de aceite y jabón para darle firmeza. El aceite en la grasa es lo que realmente lubrica y lentamente se ve escurriendo del jabón. En el caso de los cojinetes de manguito chumaceras, toda la carga la soporta una película de aceite y en cojinete diseñado propiamente, las dos partes nunca se tocan realmente excepto cuando la unidad está en reposo. Espero que hayan entendido estos términos básicos de mantenimiento. Soy David Prieto, para Teletren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!